¡Hola a todos! ¿Qué tal? En el vídeo de hoy vamos a estar probando los productos que vienen en la suscripción de este mes de agosto. La semana pasada ya subí la nueva suscripción que vais a estar viendo en los próximos meses. Quisiera hacer un vídeo un poco más exclusivo sobre esa suscripción, también para poder explicaros cómo funcionaba y cómo poder pedirla. Así que en caso de que no la vierais y queráis saber de qué va esa suscripción, en la cajita de información os voy a dejar el link directo. Y en el vídeo de hoy os voy a estar enseñando como siempre la suscripción de Ipsy, Morphe y la de Kiss Me. Una de estas tres suscripciones, aunque todavía me queda una más para el mes que viene porque está de camino, pero una de estas tres suscripciones se va a ir, ya me he dado de baja y he pedido una nueva que ahora os iré comentando durante el vídeo. Así que nada, en el vídeo de hoy os voy a enseñar las tres de siempre, pero tenemos un pequeño problema. En la suscripción de Ipsy, yo no sé qué ha pasado este mes, solamente me ha venido un bálsamo labial y un colorete de los cinco productos que tienen que venir. Sé que si viene algún tipo de perfume o spray, My Mallbox no lo puede enviar porque, bueno, es ilegal, no se puede enviar por correo. Entonces, tengo que verificar si había algún producto así de ese estilo, pero este mes solamente me ha llegado un colorete y un bálsamo labial. Nada más. Entonces, junto con esos dos productos, dentro de la suscripción de Morphe este mes tenemos tres brochas de la línea de Gun Meral Collection. De esta línea de normal, si los precios de la brocha son muy elevados, suelen venir menos cantidad de brochas, pero si la línea de brochas que suelen elegir es un poco más asequible, viene el mayor número de brochas. Así que, dependiendo del precio de la brocha, va a venir más o menos cantidad. Así que, de la Gun Meral Collection tenemos la G8, que esta es una brochita en plunta, pero completamente planita aquí en el lateral, no es redonda. Este tipo de brochas, como os digo en muchos vídeos, es universal. Aplicar polvo, sellar el corrector, bronceador, iluminador, lo que os da la gana. A continuación, tenemos la G6, que esta viene muy bien para poder aplicar la base de maquillaje y es justamente para la que la vamos a utilizar en el vídeo de hoy. Y luego también tenemos la G17, que es perfecta para aplicar las sombras y poder difuminar. Os recuerdo también que dentro de la línea de Lifeline tenemos Morphe Kiss Me y la nueva, que es la de Shadow Me, que son una suscripción de sombras. Lo único que esa es mes sí, mes no. Así que el mes pasado la enseñé ya en el vídeo, que os lo dejo en la cajita de info si queréis. Este mes no vendría, pero el mes que viene os enseñaré la paleta que venga, ¿vale? Yo ya esto lo he repetido en mil vídeos, pero lo voy a seguir repitiendo para la gente nueva que esté viendo el vídeo. Las suscripciones que tiene Lifeline para mí son una de las mejores, porque las brochas siempre viene bien tener brochas nuevas. Los labiales me encanta la fórmula de los Liquid Lipstick y aparte últimamente también incluyen glosses dentro de la suscripción. Y luego las sombras es muy buena paleta, son seis sombras de muy buena calidad y creo que es una buena idea también pues para ir aumentando vuestra colección de maquillaje. Y bueno, terminamos con Kiss Me y este mes nos centramos en las familias de los rosaditos y morados. Así que estos son los tres Liquid Lipstick que vienen y luego los probaremos a ver qué tal quedan en mis labios. Y nada más, creo que no tengo mucho más que enseñar, me callo y empezamos a probarlo todo. Antes de empezar con todo el vídeo os lo comento porque si no luego se me olvida y se me pasa por completo. Ya sabéis que en la suscripción de Morphe siempre suele venir un código del 10% para poder utilizar en la página oficial de Morphe, ¿vale? Así que este es el código de este mes y en caso que vayáis a pecar con algo de brochas o que lo tengo por aquí preparado para el vídeo cuando lo grabe. Si no tiro el chiringo que tengo montado, porque madre mía como está esa esquina. Bueno, si os interesa la nueva colección de Morphe junto con Jacqueline Hill, ¿vale? Ese es el set de las cuatro paletas pero también lo podéis comprar individualmente. Ya sabéis, podéis utilizar el 10% de descuento y así compráis la colección pues con un poquito de descuento que no viene nada mal. Sobre esto, os voy a hacer un vídeo con cada una de las paletas, ¿vale? Lo que es en un solo vídeo, cuatro maquillaje y así las podéis ver las cuatro en acción en el mismo vídeo, swatches y decidís si os interesa la colección por completo o individualmente, ¿vale? Porque bueno, iba a hacerlo como uno a uno y al final digo, se va a alargar una barbaridad todo esto. Así que no sé si la semana que viene o la siguiente porque necesito unos cuantos días para grabar este vídeo pero lo tendréis en el canal próximamente. Y ahora, vamos a empezar primero aplicando la base de maquillaje y utilizando la brocha G6, ¿vale? De base voy a utilizar la mezcla mía de Too Faced, la Born This Way y la Peach Perfect. Todo el maquillaje que llevo lo tenéis como siempre en la cajita de info, si se me olvida mencionar algo, ahí os lo voy a dejar. Y bueno, este es el combo que cuando queréis maquillado últimamente me funciona bien, aunque también estoy utilizando mucho la de Beauty Blender. Me está gustando bastante la fórmula, ¿vale? Pero bueno. La brocha trabaja bien la base, ¿vale? Lo único que es muy chiquitita lo que es el perímetro de la brocha, ¿vale? Para lo que yo suelo utilizar de tamaño de brocha de base de maquillaje, esto es un poquito más pequeñita, entonces al final te tiran la vida y yo creo que aplicando la base. A no ser que sea para otra cosa, no sea para la base de maquillaje. Sí, no, es para la base de maquillaje según te lo ponen, pero bueno, las brochas las puedes utilizar para lo que te dé la gana. Pero creo que es un poco pequeñito y te vas a tirar un buen rato aplicando la base, en vez de que si la brocha fuera un pelín más grande, pues queráis o no, cubrís más superficie del rostro y vas un poco más rápido. El pelo me encanta, ¿vale? El pelo de la brocha esta de Gameral me gusta mucho, pero bueno, lo único que veo negativo es el tamaño. Por lo demás, no está nada malo. Y ahora una vez aplicado ya el corrector, vamos a sellar toda la base de maquillaje y voy a utilizar la brocha G8 también de Morphe. Bueno, para sellar el maquillaje es un poco rara, ¿vale? Porque me gustaría a lo mejor que fuera un poco más redonda y no tan planita. Entonces al final, en vez de pasar así, que parece como que te vas a llevar la base de maquillaje, entonces en vez de movimientos circulares, que parece como que si te llevara la base de maquillaje, tendrías que ir como a toquecitos, que también puede venir bien para sellar bien el maquillaje, es otra alternativa. Pero creo que va a funcionar mejor como bronceador o como brocha para aplicar el colorete, ¿vale? Así que vamos a utilizar el Butter Bronzer, este es en el tono bronzer, ¿vale? No se lo han currado mucho. Y bueno, vamos a ver qué tal sirve la brocha para eso. Para el bronceador funciona muy bien la brocha, así que vamos a probar ahora con el colorete, que según he estado viendo las instrucciones, es para lo que se supone que ha sido creada, ¿vale? Así que vamos a coger un poquito de este de aquí de L'Oreal. Me da miedo parecer Heidi en un momento. No está mal. Bueno, el colorete es el que me gusta, o sea que esto no es duda, pero bueno, no está mal. Yo suelo utilizar brochas súper suaves, sueltas, de todo, para que no deje casi nada de pigmento, pero bueno, no lo aplica nada mal, así que no estaría mal la brochita. Voy a utilizar encima este de Wet n Wild, ¿vale? Estaros atentos que ahora mismo por Instagram, creo que ha terminado, lo hice la semana pasada, os suelo hacer muchos sorteos cuando son micro sorteos, ¿vale? Lo que es mucho más grande lo haré por aquí por el canal, pero por Instagram os estoy haciendo. No vas a hacer sorteos y voy a hacer uno junto con los dos coloretes, paletas de sombras de ojos y el spray de la colección nueva de Wet n Wild, porque como ya lo tengo, para que me voy a quedar repetido. Así que estarás atentos por también por Instagram, que ahí lo haré. Es que no me digáis que no es bonito. O sea, súper bonito el brillo que aporta este colorete iluminador, como lo queramos llamar, me encanta. Vale, me acabo de acordar por completo y era para matarme, se me había olvidado utilizar el colorete de Ipsy. Sí, sí, no me había acordado, bueno, es un colorete mate rosadito, ¿vale? Tiene buena pinta porque la textura es muy buena, es de esa firma, pero sí me ha pasado por completo porque como no le estaba haciendo mucho caso a lo que venía en Ipsy, pues eso. Aplico un poco, vamos a probar, ya para terminar. Un poquito rosadita, sí, me lo miré. Tampoco queda muy mal el rosadito en las mejillas, aunque creo que ahora me ha pasado un poco rollo heavy, que no me gusta, pero no quedaría mal. Y antes de que se me olvide otra vez y pasemos a los labios, voy a utilizar el bálsamo labial que viene también dentro de Ipsy, que es de la línea BKR Paris Waterbound. Este no lo he visto nunca, ni lo he probado, así que vamos a ver si de verdad hidrata. Yo soy de las típicas que siempre tengo que llevar un bálsamo labial conmigo. Ah, este es cremoso, ah, este es Tura Gel, pensaba que era más rollo pues como el Carmex de ese estilo, pero no, es como gelatinoso. Me gusta, este por lo menos también hemos acertado. Mira, para dos cosas que vienen en Ipsy, no ha ido mal la selección. Así que antes de pasar ya por último a los labios, vamos a utilizar la única brocha que viene, pero voy a hacer un maquillaje de ojos, ya que estamos utilizando la paleta de Urban Decay, que me habéis pedido todas que haga también otro vídeo más. Así que os voy a hacer un maquillaje utilizando esta paleta y así pues ya también aprovechamos el vídeo. Vamos a comenzar primero creando la zona de la cuenca y voy a empezar por el tono más clarito. Y ahora para empezar a trabajar ya también con un poco más de color, voy a utilizar un poquito del tono Riff. Este tipo de brochas está bien, difumina bien las sombras, lo único que noto que no tiene firmeza lo que es en la base de la brocha. Por eso prefiero utilizar de otro tipo de pelo también y de otro tipo de lo que es de sujeción, porque noto que cuando la estoy trabajando como que no va muy bien, ¿vale? En cambio estas que uso, yo no sé si es por el pelo por qué, pero tiene un poquito más de fuerza y puedes trabajarlo y puedes como centrarte más en la zona en la que quieres difuminar. Y en cambio la otra es como un poco bland y blue, ¿vale? Entonces en este caso, esa brocha la veo bien si no quieres ser muy precisa y simplemente aplicar un poquito de sombra en el párpado y punto. Pero si de verdad lo que buscas es un poco más de precisión, necesitas algo de diferente. Ahora vamos a coger el tono más naranjita y lo aplicaremos en la V final. Vamos a coger el tono más naranjita y lo aplicaremos en la V final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!